Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre los saluda su amigo Alex y les vengo a mostrar una hermosa casa que consta de 120 metros de terreno y 220 metros de construcción como pueden ustedes apreciar esta parte es una terraza donde pueden ustedes tomar el sol y quiero que vean ustedes esto aquí tenemos una cisterna para 10 mil litros de agua y proseguimos con el recorrido también manejamos aquí lo que es un medio baño quiero que ustedes vean esto está en la entrada de la casa y también quiero comentarles que esta casa cuenta con una recámara en la planta baja vean ustedes es una recámara aproximadamente de 4x3 y de este lado tenemos lo que es la cocina quiero que ustedes vayan viendo la cocina está muy bien muy amplia y vean ustedes amigos de Mundo Inmobiliario aquí está su ventana para que ustedes puedan adernar este espacio con plantas o hacer un jardín está muy fresca la casa les repito 220 metros de construcción y 120 metros de terreno aquí tenemos un pequeño espacio para hacer el jardín y no olviden contactarnos amigos de Mundo Inmobiliario regálenos un like regálenos también un comentario si ustedes quieren ver más opciones o que andan buscando porque recuerden que su amigo Alex si no lo tiene se los busca subimos a lo que es la planta alta y vamos a empezar con el baño compartido es un baño compartido que le da servicio a las recámaras a las recámaras de la planta alta vean tenemos acá la primera recámara es una recámara ustedes aprecien es una recámara amplia con su closet es una recámara aproximadamente de 6x5 con carcelería en aluminio y aquí a mano derecha tenemos la segunda recámara que es una recámara un poco más pequeña pero es amplia así le cae una clean side estamos en Cuauhtla Morelos en la bella ciudad de Cuauhtla Morelos estamos a 10 minutos de lo que se desplaza los atrios y estamos a unos 15 minutos de la terminal de autobuses de Huastepe es de régimen ejidad esta casa así es que proseguimos con el recorrido esta es la recámara principal y de este lado contamos con van es un baño propio que le da servicio a esta recámara aprecien ustedes y de este lado tenemos lo que es una un pequeño balconcito para que ustedes salgan a tomar su cabecito miren y me van a decir ustedes Alex ya nos mostró la casa queremos saber ahora el precio esta casa la vamos a obtener en un millón seiscientos cincuenta si es que contáctanos amigos de Mundo Inmobiliario y recuerden que no no hay día mejor para invertir que el día de hoy se despide su amigo Alex espero les haya gustado nos vemos